No, 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 vuelve, vuelve. No, 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 vuelve, 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 vuelve. Por lo menos 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 Debe de haber oro o plata Oye, ven aquí un momento Alguna bajada Hola Ya para arriba, si ya ha terminado esto Muchas gracias, Leibor Dos veces Ya tardas en morir Venga, todo el mundo en pie Esto ya ha terminado Vamos a ver si en esta bajada En esta entrada Se va donde yo quiero Ché, se va a ver aquí Yo creo que tengo dos Tres Cuatro LOL No, 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 no De todo esto es lo único que realmente me agrada No hace gracia porque terminó no usando nada Prácticamente Tranqui, calma gente Si ya pasó Si ya no tenéis Si ya no tenéis Que no tenéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! De lo primero que tengo que hacer son las atalayas Vale ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro palo Otro palo Otro palo Otro palo Otro palo Ah, 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 ah ah No 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 Ok Buah, primera vez que voy a tener que hacer... Uh Ok, vale Se ha bugueo, pero ha funcionado ¡Gracias! Vale Váatela